Hola a todos, JL novia los mandos de este nuevo vídeo y vamos a comenzar una nueva aventura en un nuevo juego de Pokémon, Pokémon Perseida Como veis he hecho mi fondo lleno de estrellitas de las Perseidas Las Perseidas, se supone que son estrellas fugaces, como podéis ver, está todo lleno de estrellas fugaces, si Vamos a comenzar que le tengo muchas ganas Lo de siempre, lo van a ser 20 minutillos de media hora de esto Van a ser 20 minutillos, media hora de juego y vamos a ver, vamos a ver que tal, vamos a ver Vale, velocidad de texto rápida, animación de batalla, bien, sí Estilo de batalla, cambio, mantener, cambio, presionar, sostener, presionar, o sea, le doy otra vez, una vez y ya está, ¿no? Sostener, sostener es porque lo tiene sosteniendo, porque está sujetando Y presionar es porque le ha dado Esto no sé lo que es, borde de pantalla, sí No, sí, no, nah Y salir, no, oh, no se puede hacer grande, no se puede hacer más grande la pantalla Mal hecho, clara, mal hecho Empezamos, ¿cuál es tu nombre? Obviamente soy una chica Soy una chica, así que obviamente nos vamos a llamar a la ancha ¿Qué es eso? Hola, antes de empezar estoy aquí para aclarar ciertas cosas Este juego ha sido creado sin el mismo de lucro Las descargas oficiales del juego no contendrán ningún tipo de publicidad ni acortador No la tienen, yo no, ni sé Abajo, abajo en mi descripción tenéis el link a el blog de PokeLiberty Ahí vais a encontrar todos los fan games que suelo subir aquí en este canal ¿Vale? Ahí los tendréis Ahí están todos También tengo pendiente el eslabón perdido También ahí, ahí os podéis entrar de todo Podéis comentar y podéis hacer un montón de cosas Así que, ala, ya sabéis Si queréis pasar y hablar con los creadores de estos juegos Ahí abajo estará el PokeLiberty Si has descargado este juego desde un enlace monetizado Denúcialo, es algo que nos molesta mucho a los creadores que nos ponen Que nos ponen el punto de mira a Nintendo Y que nos ponen el punto de mira a Nintendo Eso es verdad, eso es verdad Así que tened cuidado Porque claro, Nintendo nos deja, deja así al aire el programa para hacer estos juegos El Essentials, creo que es Pero claro, no cobres No ganes dinero con eso Como ganes dinero con eso Ya a lo mejor ya te hippias ni te dicen así Pues ahora te vas a tomar por culo Y cosas así ¿Vale? Cosas que es mala porque ¡Piun, piun! Puede ser el fin del fan game Efectivamente Otra cosa más Este juego no es un hack Si lo llamas así Estás cometiendo un error Nivel Un error nivel llamar Zelda Link Efectivamente Estos no son hacks Yo normalmente no subo hacks Subo fan games Dicho todo esto Que dé comienzo a esta aventura magnífica ¡Bieje! Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al mundo de Pokémon Perseida Perseida Yo soy Zeo El profesor Pokémon de la región Y encargado de investigar sobre los Itox estelares Antes de nada Si necesitas ayuda sobre cualquier tema Solo dímelo Estoy a tu intera disposición Eh... Controles A ver si tenemos turbo o algo A ver las flechas La C para confirmar La X para salir La Z Para correr Y... Vale Ojalá Se ve el ratón Sí Hola, cachorratón ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Clefa! ¡Clefa! ¡Vaya! ¡Hola, Clefa! Como puedes ver Este mundo está habitado Por unas criaturas Llamadas Pokémon Y lo mejor de todo Es que se llevan de maravilla con nosotros Los humanos Esta convivencia Nos beneficia a ambos Y nos permite colaborar Para superar dificultades Algo que les encanta a los Pokémon Es que combatir Así es como crean Grandes lazos de amistad Con sus entrenadores Yo me dedico a estudiar A estas fantásticas criaturas Bueno, ya está Que me enrollo más que en las persianas ¡Ja! Arancha Estás a punto de dar los primeros pasos Para una gran aventura Estás Lista Estás lista Lista Coño Si te dejan Clara, por favor Si te obligan la señora chica Por favor Ese listo sobra ¿Estás lista Para descubrir todos los secretos De la región de Constela Y vivir grandes aventuras? ¿Qué es eso? Pues en marcha Vamos al mundo de los Pokémon ¡Sí! ¡Hostia! Es una caja ¡Un gato caja! Ah, bueno, sí Aquí hay Pokémon Fakesmon Fakesmon ¿Se llaman Fakesmon? Creo que se llaman Fakesmon Aquí hay de esos Si impulsas la Z Podrás correr ¡Wow! ¡Wow! Está muy bien Está apagado Está muy bien En serio no lo puedo hacer Más grande esto, tío ¡Ah, qué putada! ¡Vale! Eh ¡Oh, cómo mola! Opciones Vamos a cambiar esto así Vale Vale, 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 vale O sea El sostener no es sostener El sostener es apretar ¡No! ¿La habéis hecho una habitación a mi madre? ¡Wow! Que se va a la cama Toma por culo ¿La habéis hecho? ¿La has hecho una habitación a mi madre? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ey! Eso brilla Guía del explorador Si ves un brillo en una estantería Es que hay un libro que puedes leer Aunque debes tener en cuenta Que muchos de esos libros Puede que ya los hayas visto en otros lugares ¡Oh! Si no hay nadie en casa No podrás entrar en ella Pura lógica, ¿no crees? ¡Oh! Si no hay nadie en una casa No puedes entrar en ella ¡Oh! Mira, mira Está mal No te vas a envolver atrás Para explorar zonas por completo ¡Oh! Genial Esta región está llena de secretos ¿Podrás encontrarlos todos? ¡No! O mejor dicho ¿Serás capaz de entenderlos? Mmm Eso es más difícil A ver ¡Aducios! ¡Maldonada a todos! Esto es Variedad Pokémon Y os tenemos preparado Un programa lleno de emociones Surcando las olas Capítulo 3 Perdido sin Pokémon de tipo agua ¡Jack! ¡Jack! Entras en la tabla ¡Sube a la tabla, por favor! ¡Sube! Mamá, te lo dije Te dije que lo conseguiríamos Las hemos pasado canotas Para llegar hasta aquí Pero lo estamos perdidos Sin Pokémon de tipo de agua No, hijo mío ¿Ves lo que tengo? Pero, mamá Es... Se trata de... Un Magical Exacto corazón mío Tu abuelo se lo guardaba Para dártelo ¡Quieto todo el mundo! ¿Me pueden explicar Lo que está pasando? He dicho que no se vuelvan ¡Chin, chin, chin! ¡Yendo, yendo! No sé qué es eso No se pide de por ser un capítulo De su ser favorita ¡Surcando las olas! Ok Ok Venga, hasta mañana Hasta mañana ¡Ay! Espero que hayas cansado Suficiente Esta noche va a ser muy larga Venga, vamos No perdamos el tiempo Que todos deben estar allí ya ¿Pero dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero qué es lo que pasa? Parece que hemos llegado Algo el tiempo ¿Por qué no vas y saludas a todos? Ya se matas un poco el tiempo Yo estaré por aquí cerca Si te hayas algo Dímelo Venga, vamos Catibox Catibox Yo quiero un Catibox Lago Orión ¿Qué hay, Arantxa? ¿Disfrutando de la noche? Yo estoy practicando un poco Copio Spill y Swinth Este paso a dos Se ven muy poderosos ¿Por qué lo hago? ¿Acaso no es obvio? Porque hace un tiempo estupendo Entenderá sin acabar Llena de llave horadiza Lo mejor Emparten vida A los que viven En otras zonas de la región La nieve mola La nieve mola Esta es el profesor Hola Anda, Arantxa Dí que te quería llover Tengo que hablar contigo De unos asuntos Pero creo que ahora No es un buen momento Después de la lluvia de Perseidas Hablamos sin falta Estoy preparando El equipo de grabación Para esta noche Me he quedado dormido Y ahora el tiempo Se me ha hecho encima Hostia, no, tampoco Parece que las tormentas Debe vayan a arruinar la noche Aunque me parece curioso El clima siempre es bueno En la noche de la lluvia de Perseidas ¿Con incidencia? No lo creo Yo soy consciente De quienes son los culpables ¿Quieres saberlo? Sí, claro Los aliens Los putos aliens Los hacen tener un día Donde se pueda ver el cielo Para tomarse unas vacaciones Durante su vigilancia Con Stella Así nadie les ve Son muy listos Pero yo más Claro que sí Vengo desde Ciudad Cespulca Para vender estas increíbles galletas A los Pokémon me encantan Ten un par de pruebas El resto tendrás que comprarlas Galleta aranja Galleta cibuela Van a ser tipo Como si fueran vallas Vale La Pesedias es antigua Es una antigua tradición De Constella Dicen que son las lágrimas De los Pokémon Pero los dos Pokémon Guadianos de luz y sombra Luxossi Y un Broxie Luxossi 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 Y un Broxie Y un Broxie Jajaja Hey La chumbia Está a punto de comenzar Que bonito Vosotros lo veis más grande Estoy por jugar en el OBS Estoy por jugar en el OBS Que lo veo más grande No sé A lo mejor en el siguiente capítulo Juego en el OBS Ya veremos Jajajaja No me canso de ver esto Esto todos los años Hostias Científico Mira profesor Hemos conseguido captar Lo que ha caído Katibox No Déjame ver Vaya Esto es realmente increíble Si no te importa Voy a acercarme a revisar Lo que se Lo sucedió más de cerca Tú intenta calmar a todos Lo intentaré Tenga cuidado profesor Lo tendré No te preocupes Es un fucker el profesor Este profesor es un Puto fucker En serio Creo que voy a jugar En el OBS Es que La cámara Es que está muy mal Posta la cámara ¿Dónde está Katibox? Katibox Katibox ¿Dónde estás? Le habrá asustado Eso estruendo ¿Dónde está Katibox? Ay Katibox Tiene que pirar Katibox 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 Y va Arantxa Sal de aquí Este Spearow Está fuera de control Cuidado Arantxa Rápido No te lo pienses Y coge una de las Pokeball Son fakes Juego cósmico Pirapar Esto es como un grifo Esto tiene pinta De ser un perro acuático Agua cósmico Y planta cósmico Hola Está churri Pero tengo que hacer Coger de agua ¿Qué es a Shippie? Shippie Sí Hancha obtenido un Shippie ¿Quieres poner el mote? Hombre Vamos a llamarle Washington Washington Ya sabéis Que si queréis mote En algún De los Pokémon En los comentarios Y ahí lo tendréis Washington ¿Qué le pasa a este Spearow? Es diferente No es como blanco Y negro Oscuro Está Hola Cómo mola El este Luchar Destructor Aullido ¿Aullido? Es el loco Vigor Oscuro ¿What? Spearow salvaje Se encuentra En un estado emocional Extraordinario ¿Ha entrado en retroestrado? ¿Qué? 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 Esto es del Pokémon Colosseum Esto es del Pokémon Colosseum O sea ¡Uuuuh! ¿Va a haber cosas así? Por claro Tenía pinta de que estaba como poseído Entre comillas O sea Tenía pinta de que va a ser Una especie de De Pokémon Colosseum Ahí con el tema de los Pokémon Oscuros y cosas así Y al tipo cósmico Y supongo que habrá El tipo sombrío O algo así Supongo No sé No estoy muy verde A ver Ya lo iremos indagando No está terminado el juego Ya lo irá terminando poco a poco Y lo iremos subiendo Pues mientras lo vaya terminando ¡Uf! Por los perros Estás bien Les espiro No te ha hecho daño ¿No? Es una suerte que vinieras detrás mía Si no No quiero ni pensar En lo que hubiera podido pasar Vale Como es el otro día Lo que ha caído Es un metedito Pueden ser muy destructivos En un Eso sí Pueden ser muy destructivos Opa Es una suerte que no sea el caso de este Aunque me estrella que nadie Nos haya avisado De que este cayera El centro espacial suele avisar Cuando uno entra en órbito Más tarde Llamaré a un conocido mío Para que se cargue de ello Ahora deberíamos volver No me gustaría preocupar Parte de la cuenta Mis ayudan mis Ni a tu madre Vamos A tu madre Siempre doy fuerte y flojo Por la pantalla ¿Qué? Nada Nada Arancha volvió con Teo Al lago Bueno No es Teo Es Teo ¿No? Teo O Teo Con Teo junto al lago Y junto a los demás habitantes Disfrutaron del resto de la noche Sin más complicaciones Yo tengo un perrete What the fuck? What the fuck? Un mal antiguo Clara Dragón presenta Pokémon Pokémon Persiquio Hola Un snoruta azul Ese lo quiero yo Vale Pues ya tenemos esto ¿Cuánto tiempo llevamos? 15 minutos todavía Vale Eh Vamos Supongo que guardar Será el de arriba ¿No? Sí Vamos a guardar Yes Capete ¿Quieres un capullo? Miau 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 Pues vamos Por cierto Pokémon tengo Pokémon Pokémon ¿Esta de Pokémon todavía no tengo? ¿En la mochila tengo algo? La gente Para curar heridas y restura Eso Para curar todos los problemas Esto ¿Qué es eso? Ok ¿Y esto? ¡Aaah! Otros objetos de batalla Ok Ya lo haré con Clara Dequisitos Pueblo Orion Un pueblo donde hay muchas cebollas Por el círculo El círculo El círculo El círculo De Orion La brota de Pokémon Del pueblo Orion ¿Por qué es? ¿Cebolla de ingleses? O Onion Onion ¿No? ¿Es onión? No Creo que sí No sé Pregunté Al final ha llegado Arantxa Te estabas creando ¡Ay! Mi perrete Mi guachito No recuerda verdad Es el Shippy Que usaste esa ya contra Pero Verás Arantxa Te he hecho Venir por un motivo Como que ya sabes De qué va mi investigación Los signos estelares Una especie de signo Zodiacal Que tiene los toqueros Los signos estelares Otrogan poderes únicos A su portadora Sí quiero desentrañar Hasta el último misterio de estos Pero para ello Necesito un ayudante Y alguien tras tú Necesito que alguien Me eche un cable Para ver qué efectos Tienen los signos estelares Tanto en combate Como fuera de este Y por ello Te he elegido a ti Si no recuerdo mal Creo que alguna vez Has dicho que te gustaría Viajar por costela Y esta es tu oportunidad Para ello ¿Qué me dices? ¿Me echarías un humano? ¡Hombre! Bien En ese caso Toma una Pokédes La versión más actual De hecho Cuentas con teléfono Mapa Visión de PC Incluso una aplicación De logos ¿Me estás contando? Se registró al profesor Teo en el Pokégear Llévate a este Shippie Ya lo usaste a su lado ayer Así que creo que Juntos os irá bien Tómate también unas cuentas Pokéball Cuanto más Pokéball Atrapes Desde un principio Mejor Por cierto Deberías avisar a tu madre De que te vas de viaje No deberías preocuparla Mucha suerte Pero con las noticias De tus descubrimientos ¡Sí! Y aquí están los otros dos Y el espiro hueso Su máquina es muy compleja Mejor no tocarlas Ok Espero que el vitorito del lago No haya causado Demasiados problemas A los pubernos de la zona Porque últimamente Andaban más raros Que de costumbre Me encantarán los Pokémon Cuando van a morir Una catastrofe Muy diferente ¿Qué de tendencia Los vitoritos del lago Es cosa de los aliens? Saben que sabemos Lo que sabemos Y nos quieren silenciar Pero jamás lo conseguirán ¡Jajajajajaja! Darme el repartir Expediencia Por favor Hay un libro llamado Guía de vallas ¿Quieres leerlo? Vale Guía de vallas Las vallas se pueden encontrar En todas las regiones Son muy útiles Y están deliciosas A distintas clases Como las vallas restauradoras Que curan o recuperan Al consumidor De cualquier cambio de restaurador En este grupo Existen muchas Como por ejemplo La valla aranja Que restora algo de EPS O la valla melú Que sirve para curar El enemigo Las vallas reductoras Que reducen los puntos de esfuerzo De un Pokémon A cambio de aumentar Su felicidad Un ejemplo de estas De estas serían la valla melú O la valla arcapo Las vallas que reducen la potencia De los movimientos super eficaces Hay 20 vallas de este tipo Un buen ejemplo de estas Sería la valla caoka Que reduce la efectividad del fútbol Y vallas con defectos únicos De las cuales podríamos mencionar La valla arabol 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 ¿A qué esperas para reconectar todas? Voy a encontrármelas Repartiré 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 La velozbol Son lo mejor Para capturar Pokémon Ahora Ahorra siempre Que se pueda En lugar de comprar Ah Oh Así Las velozbol Son lo mejor Para capturar Pokémon Ahorra siempre Que se pueda En lugar de comprar Ultra Ball Uh Mira Bueno saberlo Muy bueno saberlo Muy bueno saberlo Voy a ver Primero lo de las Pokédes A ver Deja así Eh Pokémon Uy que guay Sale arriba Que guachi Eso ya lo habré puesto ahí abajo Ja ja Guachito Ala Tres mil pavos En medio de dos mil Bien A ver Datos Tenemos algo por ahí Estrafalario Amistad Un cargocito Vale Signo del Washington Signo de Washington El espejo De acuerdo Tiene pinta de ser un bronzor Si lo veis Ahí Aquí tiene pinta de ser un bronzor Sin contar la estrella esta Claro Tiene una valla aranja Estupendo Está curado Es más De ataque especial Habilidad justiciero ¿Qué dices? ¿Qué dices? Animal ¿Seguro? Puede encontrar Pokémon salvaje con Ives Similares al Lideral Y los Ives ¿Cómo los miro? ¿Los Ives Se supone que son Las estrellitas estas? ¿O no? No, no, no Espera, espera Los Ives Son los Los fijos Y los Ives Son los puntos de fuerza ¿No? ¿O cómo va esto? No sé, tío Es que soy malísimo Con las mierdas estas Bueno, igual Otro va a jugar Y ya está La Pokédex Mapa, teléfono Pokédex Logros 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 ¿Cuánto? ¿Ya has comenzado Tu aventura con esto? Ey ¿Por qué no? Fantasmas en el faro Vale Hay Pocos logros Eh, pero tío Antes no me han dejado elegir O sea, hay para elegir un chico A mí no me han dejado para elegir Verdad A mí no me han dejado No me han dejado para elegir Creo Vale Mapa El 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 mapa ¿Cómo? Fíjame con usted Aquí Yo estoy en Fiera Perseo Yo seguro que te estaré aquí No, no Ok ¿Cuál es el orión? Aquí estoy Vamos a ir para la izquierda Bueno, vamos a hablar conmigo Vamos a Mamá Dame el repartir experiencia Quiero un repartir experiencia Anda Es el Pokémon Tratado, tío, ¿no? Sí Entonces supongo que te ha pedido Que le ayudes conmigo Sí Ya veo Entonces te tendrás que ir de viaje Sí Conocerás a muchas personas Y Pokémon Sí Aprenderás cosas Y quizás encuentres tu vocación Sí Así que yo te apoyo Sí De hecho, llevaba un tiempo Sabiendo que llegaría este momento Así que te he preparado Un regalo para la ocasión Sí Está en el armario de tu habitación Y a por el anda Sí Bien Voy a repartir experiencia Yo creo que es un puto Repartir experiencia ¡Ah! Eh, pero ¿qué haces? ¡No me dejes aquí! Muchas gracias por hacerme de ahí Por algún motivo Mis poderes de bug No funcionan ahí dentro Oh, lo siento Aún no me he presentado Soy Rian El cazabichos Me dedico a viajar Entre dimensiones En busca de algo que hacer Y por cosas del estilo He acabado en tu armario Esta región parece interesante Supongo que me quedaría Una temporada por aquí Así que ya nos volveremos a ver Ok Una caja ha caído Desde el interior Un kit básico Para entrenadores novatos Cinco pokeballs Cinco pociones He hecho un puñado de batia De distintos tipos Tío, yo quiero Repartir experiencia Vamos a ver ¿Qué nos ha dado? Cochila A ver Eh... Cinco pociones Quince pokeballs Tenemos Tenemos aquí Vallas a tope Creo que no tengo En estos no conseguimos No sé si es que eso es así O no sé por qué Vale Te puedo dar dinero Igual que en el Pokémon Oro Qué guay Por aquí no me dejan pasar ¿Verdad? No tienes a permitir Ese chaval Esperemos aquí un rato A ver si aparece Si no lo buscamos En otro lugar Vale Pues vamos a explorar El pueblo A los 23 minutos Vamos a explorar El pueblo Y ya Lo dejamos Hola Lancha Como ya sabrás Soy La entrenadora De ataque especial ¿Te gustaría que entres En ataque especial De tus Pokémon Solo por el módico precio De mil? La 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 Pero bueno Claro Le subirá los Los puntos de esfuerzo A A quien lo haga ¿No? Se supone Eh ¿No habías dicho Que si no entraba Que no podía entrar Si no había nadie en casa? Pues porque he entrado Hola Ochitón Se ve un poco más seguro De viajar con la lancha Al lago Orión No sé Al lago Orión Vale Vamos a volver A explorar Al lago Orión Y eso Oh Superfección Yeah Y aquí Se supone que Se supone que aquí Habrá Pokémon ¿No? En la hierba Esta que había metido Antes Esta me metí antes Pero como No había No tenía Pokémon Pero no Tiene No Claro Eh Uh 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 Es Windows Nivel 4 Destructor Aullido Sube el ataque dos veces ¿No? Anda solo uno Solo una vez El aullido Y tú pensabas De a dos Toma Pistola de agua Oh Que rico Otro tío Ahora Si le hago Pistola de agua Lace bastante Tupa Porque es tipo Tierra Es hielo y tierra El hielo No es fuerte Contra el agua Que eso mola Eh Igual no debería De estar haciendo esto Ya Y me debería Debería de dejar El capítulo Para decir Debería de dejar El capítulo Que me estoy liando Es que tengo ¿What? No es muy eficaz Como que no es muy eficaz Ahí vamos A ver si me deja hacer El destructor ¿Vos está activadora? ¿Súper eficaz? Dios Dios Vale Destructor Ah Huyo Pero como una perra mala Aquí es donde estaba El tío ese Que se ha escapado Hijo de puta Pues mira Aquí no tengo nada que hacer Así que lo dejamos aquí Ahora yo ya Fuera de cámara Me vuelvo al pueblo Porque aquí como no hay nada que hacer Yo me vuelvo al pueblo Y comenzaremos Desde el pueblo Para irnos hacia la izquierda Creo que era ¿Vale? Como podéis ver Aquí abajo están los Pokémon Allí Al otro lado del juego Allí Seguramente pongan las medallas Así en lista para abajo ¿Vale? Así que nada chicos Like, favoritos, comentar No olviden suscribiros Y compartir que siempre es bonito ¿Vale? Hasta el siguiente vídeo